Miren, cuando gobierna uno, el brother se vuelve un dictador. Cuando gobierna un grupo, los desgraciados se vuelven a un oligarquía. Y cuando gobiernan todos, es una demagogia espantosa donde nadie se pone de acuerdo. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo combatimos la tiranía del poder? Si ninguna de las tres funciona, ni uno, ni un grupito, ni todos. Y la respuesta a la que llegaron los griegos fue, ¡tarán! La república. Porque la república anulaba los vicios de que gobernara uno, un grupo o todos. ¿Y cómo lo hace? Pues en vez de tener un dictador, vamos a tener una figura que se llama presidente. Pero el cuarte no va a poder hacer lo que le dé la gana. A diferencia de algunos países en América Latina, donde hasta las canciones nos regulan. No, el presidente no puede hacer lo que le dé la gana. Porque va a haber una cosa que se llama congreso. Y en ese congreso, idealmente, vamos a tener dos cámaras. El Senado y la Cámara de los Comunes. En el Senado tienen que estar los geeks, los nerds, los intelectuales de la nación. Los Sheldon Cooper, los Stephen Hawking, los Albert Einstein, los filósofos. Los intelectuales que son capaces de ver más allá de lo evidente y crear una nación que vaya más allá. Ese es el propósito de un Senado. Y en la Cámara de Comunes tiene que estar representada la gente que vive en el aquí y el ahora. El trabajador, el chandeador, el carnicero, el carpintero, el obrero, el agricultor, el maestro, el médico. El objetivo de un congreso es que filósofos y chandeadores dialoguen todo el día, intercambien ideas, debatan, para decirle al presidente, hasta aquí tu límite, papito. Y esto funciona si y solo si hay democracia, quizás que el resto de los mortales puede decidir quiénes van a estar ahí representados. Una república sin democracia se vuelve una piranía de las oligarquías. Y una democracia sin república se vuelve una piranía de las demagogias. Es las dos caras de una misma moneda. Y esto solo funciona cuando hay un organismo judicial que sea parejo para todo el mundo y mete en la cárcel a la gente que se porta mal en el gobierno y en la sociedad por igual. Un gobierno mixto, donde las virtudes sean que los mejores gobiernen, que los ciudadanos se comprometan a vigilar. La humanidad ha concebido tres repúblicas. Primero, la república romana. Segundo, la república de Estados Unidos, que dio base a las repúblicas abortadas de América Latina. Pero ojo, estoy hablando de la república de Estados Unidos, el Estados Unidos de 1776 de los Sanfín Padres. De cuando venga mi franquín le dijo a la señora, estamos haciendo una república, a ver si son capaces de mantenerla. Este Estados Unidos, no estoy hablando de Estados Unidos 2015, Obama que es 18 trillones de deuda interna. No. Dos Estados Unidos completamente diferentes. Y la tercera república que la humanidad ha concebido es la república de Starbucks o la guerra de la galaxia. Las tres repúblicas han sucumbido, han fracasado ante tres imperios. ¿Sí? Emperadores que piensan que no, hay que agrandar el Death Star, el gobierno federal, el imperio. Julio César, Obama y Darth Vader, ¿no? ¿Y por qué el populismo es la antítesis de la república? Bueno, el populista basa su...